De septiembre de 2022, San Genaro, Reino de España, aún en paz, Dios gracias. Los trastoristas y regantes se manifestarán en la capital para reivindicar el agua tan necesario y tan vital. Ahí llega el amigo Pedro. Hoy puede ser un gran día, si Dios quiere. Aupa Pedro, buenos días.